Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy Dani Petruzzi y les necesito dar un aviso sumamente importante. Lo que están a punto de escuchar es la actualización más más grande que va a haber en el canal, y de hecho, la última. Desde hace mucho tiempo estuve pensando en hacer este video, realmente no sabía si hacerlo o no, porque les juro que esta actualización va a ser muy muy diferente a lo que uno esperaba del canal. Pero bueno, teniendo 3.500 suscriptores, entre comillas, porque no todos los 3.500 me ven, por lo general siempre son como 100 o 200 visitas a lo mucho, he decidido tomar cartas en el asunto y es por eso que van a ver este cambio radical en el canal. Primero que nada, y lo más importante que van a ver en este anuncio, es que este canal se va a convertir en puro, puro, puro Gears of War. Para todas las personas fanáticas de Gears of War, que por eso seguramente me conocen en el canal, hay algunas personas que me conocen por Assassin's Creed, otras por Plant vs Zombies, otras por Sniper Elite, no lo sé, o sea, por videos, inclusive por los videos random que antes subíamos, me conocerán desde esos videos, pero la mayor parte de las personas que me ven, entre comillas otra vez, son de Gears of War. Entonces, el canal se va a convertir únicamente así, se los juro, es una decisión muy muy difícil para mí, pero se va a convertir únicamente en Gears of War. Van a tener packs de Gears of War, bueno, abriendo packs de Gears of War, retos de Gears of War, no sé, campañas, DLCs, trucos, guías, coleccionables, o sea, todo lo relacionado con Gears of War, inclusive noticias, actualizaciones, eventos, ahora sí que nos vamos a llenar el canal de puro, puro Gears of War, esto lo hago porque la mayor parte de las personas que ven en mi canal lo hacen por Gears of War, y espero no les moleste a todas las demás personas, ahora déjenme aclararles algo. Para todas aquellas personas que me ven por algún otro juego, de igual forma por trucos que he subido, o por los videos random, por los vlogs, por los retos, por X cosa, no se preocupen porque acabamos de abrir un nuevo canal para esto, no crean que los iba a dejar así tan fácil, eh. Dani Petruzzi se va a quedar nada más con Gears of War, pero este canal se va a tratar de algo más, más grande todavía. Este canal va a contener muchísimos videos, ahora sí que como lo dice el nombre es The Games Random, van a ser juegos al azar y juegos que a lo mejor las personas jamás han visto como tal, porque hay juegos muy, bueno, son como juegos independientes que a veces saca Xbox, pero cuestan mucho y no los compran o cuestan muy poquito y dicen, porque cuesta muy poquito ya no lo vamos a jugar o no tiene potencial, ¿saben? O sea, como que hay muchos juegos de precios muy bajos y de precios muy altos, pero que la gente como que no los agarra y pues no se vale. Entonces, ese tipo de juegos también los vamos a traer junto con, de igual forma, guías, campañas, trucos, G-Games se va a llenar de todo el contenido que no puedo subir en Dani Petruzzi porque no lo aceptan las personas, ¿saben? O sea, inclusive si tú estás viendo este video y eres de las personas que ve Gears of War nada más, comprenderás mi situación y comprenderás el cambio tan radical que vamos a sufrir pues en Dani Petruzzi, ¿vale? Dani Petruzzi únicamente se va a tratar de Gears of War, pero, pero, esperen un momento. Antes de continuar con el video, es muy importante que sepan esto. Antes de que empiece todo lo de la mega actualización, es muy importante terminar todo lo que no subimos. Es por eso que tengo una lista aquí de todo lo que nos faltó por subir, así que esto es. Antes de empezar con la actualización, deberemos terminar la campaña de Mortal Kombat X. Tengo seis videos de Clash Royale pendientes por subir todavía. Tengo el video del Escuadrón Random que hicimos todos juntos. Tengo toda la campaña de Outlast que nada más subimos me parece que dos episodios. Tengo un unboxing épico que les va a fascinar. Y dos videos de Cuphead. Todos estos videos son los pendientes por hacer. Voy a tratar de subir un video diario al canal antes de empezar con lo de la actualización para que después ya todo surja lo de Gears of War. Y no tener como pendiente, ¿saben? Esto lo hago para traerles pues todo el contenido que tengo resguardado ahí sin subir. Y me sentiría muy mal porque ya están editados los videos. Entonces, bueno, de hecho la mayoría ya están editados. Yo creo que el 90% de los videos que les mencioné están editados. Así que me sentiría muy mal conmigo mismo de no traerles ese contenido que por X cosa o por tiempo no les pude traer. Así que bueno, antes de que surja todo lo de la actualización, vamos a terminar primero todo lo pendiente que tenemos. Así que espero esto no les disguste. Ahora sí, continúen viendo el video. Por otra parte, no los podía dejar así tan tan abandonados con los videos random o de igual forma con los Games with Gold que a algunas de las personas les agrada bastante que traiga la información de los Games with Gold, los tops y de igual forma, no sé, en un dado caso los trucos y todo lo demás, ¿no? O sea, que no sean relacionados a Gears of War. Todo lo demás se lo va a subir en The Games Random y pues todo lo de Gears of War en Danny Petruzzi. Pero, 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 en Danny Petruzzi también se va a subir lo que son videos random de vez en cuando. A lo mejor nada más algunos fines de semana cuando se quieran nivelar un poquito más, despejar de puro guerra y puro Gears of War porque yo sé que no a todas las personas les agrada esto. Y dado que es el canal donde tengo muchísimos más suscriptores, entonces también decidimos crear otros canalcitos. Uno de los canales que creamos se llama The Tops. Ahí podrás encontrar lo que son tops y curiosidades y no solamente tops de videojuegos, sino también tops de otras cosas. Igual forma las curiosidades, no solamente de videojuegos, sino de todo en general. Pero obviamente más de videojuegos porque los canales van relacionados a todos los videojuegos. Este canal todavía no se lo puedo mostrar porque apenas está en elaboración, apenas estamos viendo más o menos qué videos vamos a lanzar. Porque no solamente los vamos a grabar en el momento y subir al momento, sino vamos a tener unos videos ya resguardados para poderlos subir semana tras semana o de igual forma día tras día. Ya veremos cómo, pero estén a pendiente. Lo voy a decir en los The Games Random y de igual forma en Danny Petruzzi para que estén a pendiente de todo eso, ¿vale? Otro de los canales más aclamados que me han dicho muchos suscriptores desde que empecé mi canal en general. Para las personas que no saben, les voy a contar una historia rápidamente. Todas las introducciones que yo hacía antes. Hoy en la actualidad agarro ya otras canciones porque se me hace muy complicado. Pero por lo general todas las introducciones que yo tenía antes en el canal, todas las hago yo como tal. O sea, las produzco, las creo, o sea, las compongo y luego las edito. El intro de Gears of War 4, por ejemplo, es uno de los más aclamados que me han pedido. Por favor, pásame la canción o cómo la podemos encontrar completa. Y es que ninguna canción está completa, por lo mismo de que los derechos de copyright y todo el rollo. Entonces no he registrado ninguna de esas canciones y las tengo que registrar cuando ya estén completas. Pero de igual forma vamos a abrir un canal para eso y se llama The Music. En The Music se van a subir todas las creaciones y de igual forma todos los covers. A creaciones me refiero a creaciones conmigo, a creaciones con colaboraciones. En un dado caso también todo lo que hice de los videojuegos también voy a subir esas canciones. Y pues lo de los covers ya sean covers de música actual o de igual forma de Disney, de Pixar. O sea, música que agrade a todo el público, ¿vale? En ese va a llamarse The Music, pero tampoco se los puedo mostrar todavía porque apenas está en elaboración también. Pero de igual forma se los comento para que lo vayan checando. Más adelante lo voy a mencionar en The Games Random y de igual forma en Danny Petruzzi. Por último y lo más importante es pedirles que me apoyen muchísimo con todo esto porque de verdad que me costó un trabajazo decidir que Danny Petruzzi ya no iba a ser de todo esto. Aunque me re que te encanta subirle este tipo de videos, pero la gente no los acepta. Cada vez que yo subo un video diferente a Gears of War la gente como que no le late, no lo dicen por los dislikes, sino simplemente no los ven y ya. Y entonces Danny Petruzzi se va desapareciendo, pero cuando yo subo Gears of War de repente la gente aparece de la nada, es como si surgiera de la tierra. Pero les digo, se ha estado un show y no los quiero abrumar con esto porque es mi problema y por eso he decidido hacer este super cambio radical. Espero me apoyen con todo esto y bueno, ya sin más que decir, este es el aviso y la última actualización de Danny Petruzzi. Más adelante iremos viendo más o menos cómo va el canal y si sí, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Así que estén a pendiente de todo para todos los canales extras que vamos a crear. De una vez se pueden ir a suscribir si quieren a The Games Random, que ya lo creamos. Vamos a empezar a subir unas cosas bien bonitas, de igual forma vamos a hacer otras colaboraciones con otros youtubers. Así que espero y me apoyen con esto, chicos. Esta fue la última actualización del canal y aunque no me siento muy satisfecho, esto acuérdense que pues lo hago por ustedes. Yo soy Danny Petruzzi, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau.